La Policía Nacional informó que fueron identificados los dos hombres que fueron hallados calcinados la noche del pasado miércoles en el interior de un carro en llamas en las proximidades de Loma Miranda entre las provincias Monseñor Noel y La Vega. Se trata de Edinson Rosarios Reynoso, alias Tepo, y Eti Noel Polanco, ambos residentes en el sector Los Rieles de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte. En los archivos policiales, los hoy obsesos figuran en expedientes judiciales por homicidio y otros hechos delictivos. Los cuerpos fueron encontrados junto a varias esposas dentro del carro Hyundai Sonata Mamey, placa A712565. De acuerdo con el informe, el vehículo figura a nombre de la esposa de Rosarios Reynoso. El cuerpo del orden dijo que, en continuación con el Ministerio Público, profundizan las investigaciones para determinar las circunstancias en que resultaron muertos ambos hombres.